Me caga el reggaetón, esta pinche música donde tienen la necesidad los cantantes de presentarse, güey, en cada canción ¿Qué tan estúpido debo de ser para no saber a qué concierto estoy asistiendo, güey? Empieza la pinche canción y dice ¡Oh! ¡Wisin! ¡Oh! ¡Yandel! Y lo señala, güey Es como, no hay pierde, pendejo ¡Los sobrevivientes! ¿Sobrevivientes a qué, mamador? A la telesecundaria, cabrón Y la canción termina durando 45 minutos, güey, porque hacen publicidad en la canción, güey ¡Oh! ¡60 millones, edico vendido! ¡Oh! Como 45, pilatería, pero no importa ¡Somos los sobrevivientes! ¡Oh! No puede buscar en Google, Facebook, YouTube Yo en lo personal lo que hago es que pongo Wisin Grande éxito, ya paré con la segunda opción, le da click ¡Oh! ¡Ya canta, cabrón!